Las quietas, arrancan las competidoras de la octava competencia en Go Fring Par, retrasa la llego Miss Vivian, se queda en el último puesto, salta rápidamente Free to Run a tomar la punta, ataca O'Darling por la parte externa, se acomode en el segundo, en el tercero intenta recuperarse la llego Miss Vivian, junto a ella lo viene haciendo Clay Soldier, mientras que la número 6 la llego Fing Your Passion, se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, está solamente a dos cuerpos y medio en el último lugar, domina Free to Run la competencia, O'Darling está en el segundo, Miss Vivian pasó al tercero, en el cuarto trata de acercarse Clay Soldier, busca fuera su jinete y continúa la llego Fing Your Passion en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Free to Run se mantiene en punta, O'Darling sigue insistiendo y se lanza Clay Soldier desde el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Go Fring Par, es la octava competencia de la tarde, Free to Run en punta, ataca O'Darling y se lanza por fuera, Clay Soldier contra la puntera, Clay Soldier contra O'Darling que está desplazando, O'Darling en punta, Clay Soldier por la parte exterior y por dentro, Free to Run, O'Darling se defiende con Paco López en gran carrera, aquí está la rey, ganó el 7, O'Darling. Tremenda victoria de Paco López, segundo para Free to Run, apareado con la llego a Clay Soldier, después Miss Vivian, última Fing Your Passion. Tremenda victoria de Paco López en gran carrera, aquí está la rey.